Con ustedes, con los niños, con los niños de aquí, de la ciudad. ¿Qué quiero saber de ustedes? ¿Quiénes son los que quieren ser procuradores profesionales? ¡Yo! ¿Y las niñas? ¿Las muchachas? ¿No? Bueno. Yo empecé a jugar fútbol. Yo nací en Cisla, jugué fútbol por unos 5 años. Me imagino como muchos de ustedes también. Yo concluí. Y bueno, yo la primera vez que yo jugué fútbol, yo de una vez me enamoré de este deporte. Me gusta el fútbol, es mi pasión. Y yo creo que yo nunca dejaré de hablar de fútbol, de ver los partidos de la mundial. Vi ayer Brasil contra Alemania, hoy va a jugar Argentina contra Holanda. Y yo siempre voy a ser un seguidor del fútbol. Yo vine aquí a este país porque yo quiero que los niños que no hacen el fútbol, que vayan mejorando el fútbol. Quiero apoyar el fútbol dominicano. Porque nosotros aquí tenemos un potencial muy grande y quiero desayunar de desarrollar el fútbol aquí en Dominicano. Yo espero que, bueno, lo haga un poco más breve que Carlos, porque lo que a mí me gusta es jugar fútbol, no hablar mucho. Y lo que yo les quiero dejar mucho es que jueguen fútbol lo más que puedan, pero no dejen los estudios, que los estudios es algo muy importante. Yo me gradué como economista, yo hice mis estudios porque mi padre me los exigieron. Yo espero que ustedes lo hagan también, pero cuando tengan tiempo libre, cuando puedan salir con los vecinos, con los amigos, con la escuela, vayan para afuera y disfruten de esos juegos maravillosos. Gracias. Bueno, yo solamente quiero desearles que tengan un buen futuro y que nunca dejen la escuela, que es primordial. Y que siempre se enfoquen en lo que ustedes quieren, que los estudios sí se cumplan. Es lo único que les quiero. Un aplauso. Bien, ¿qué tal? ¿Alguna buena idea? Sí, claro. Algunas palabras para Rosalía. Breve. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. 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 Ok, miren, yo nací aquí. Viví aquí toda mi vida, como ustedes. Y me fui a los 17 años a jugar afuera. Porque yo lo conseguí sola. O sea, si ustedes no tienen facilidad económica o si no tienen mucho contacto, eso no importa. Ustedes lo tienen que hacer solos, ¿ok? Si no tienen esa ayuda, ustedes lo pueden hacer solos. Yo llegué así, yo hice unos videos jugando fútbol aquí en el colegio. Jugando con... Bueno, yo estaba en Bauer. Y lo mandé afuera a los trabajadores de afuera y así fue que me fui. Y ustedes lo pueden conseguir. O sea, no es tan difícil. Lo más se tiene que querer ir, se ha determinado hacer. Y... Para la niña yo sé que es un poco más difícil, porque el mundo femenino habrá que estar desarrollándose. Pero si ustedes necesitan algo, yo estoy aquí. Yo también quiero ir a la niña. Un placer. Bueno, yo no creo que hay nadie que decir más de lo que dijeron los compañeros. Entonces, ¿quién quiere jugar fútbol? ¡Yo! ¡Bravo, bravo! Cada grupo con su profesor. ¡Su profesor!